Esa es la de la... TSN 268 la patente Ese está acá en el matadero Si lo vieron, si no lo vieron Ya, es media tarde Tenemos base de... ¿60.000 dice? Sí, 60.000 La base de 60.000 ¿A qué le interesa caben eso? 60.000 ¿Pose? ¿67? 70.000 ¿80? ¿75? ¿71? 70, José 70.000 a la 1 70.000 a las 2 ¿Alguien interesa caben? El pocito 70.000 a las 3 Bendito, José Gracias, José Se muñece 70.000 Gracias, José Arrancamos con la máquina verde Encarnar Onda CRB Patente PAM 014 ¿A alguien le interesa la onda? ¿A nadie le interesa la onda? La onda es la que tiene la... Tiene la caja de cambio puesta en el... Así o atrás Bueno, no sé qué vamos a hacer en el... Está puesta en la cinta de atrás Y la caja automática Y automática Madrasita Claro ¿Alguien le interesa? Bueno No sabe la onda Poca banda gente, ¿eh? Poca banda que es Pero yo, Citroën Año de 2004 Bueno 35.000 pesos De base ¿La partner 940 es? Un partner A ver si la encuentro por acá La negra de que dice tránsito Esa es Esa Pero no me dijo ¿Con un tornero? Ay, a mí me dijo que no Ahí está Bueno Porque barro y todo Que guilla, ¿eh? Ah, entonces Ahí está el mismo Ahí no Dice Falta batería Caja de cambio frota Motor Pintura 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 El que hace El que hace Una pasa Una pasa así Para pegarle a la moto Capaz que le arreglar O que no es Por el informe ¿De cuánto es el informe ese? ¿Eh? No, no Es el último informe Pero sí que está Claro A mí me había dicho otra cosa Perdón Bien ¿35.000? No Mario ¿35.000? ¿Una más? ¿Con esa? ¿Con esa? Esa tiene lo que no tiene la otra ¿Eh? Le está faltando una La partecita ahí Para servir a la parte La otra 35.000 ¿Nadie le interesa? Bien ¿Sí? Mario 35.000 Bien Mario Bendito Mario A una A dos A dos Bendito Mario